Hola chicas, bienvenidas. Este video es un video que he estado planeando desde hace varias semanas y la verdad no es como que requiere demasiado esfuerzo, es simplemente Ah, sería bueno hacer un video de este tema, mis 5 marcas sin crueldad favoritas para maquillaje pero no sé, no sé por qué, yo se me iba posponiendo y posponiendo y hasta ahorita tuve la oportunidad de hacerlo entonces en este video son 5 marcas sin crueldad que según yo esas marcas las pueden encontrar en todos lados ya les iré platicando donde las pueden encontrar y una marca que es pilón y esa es porque no la venden en todos lados, por eso es pilón pero quise mencionarla y al final les voy a mencionar otras marcas que a lo mejor yo no tengo tanta experiencia con ellas y por eso no están en mis favoritos, pero existen y son libres de crueldad y son opciones que ustedes pueden considerar si muchas veces están pensando de que ah, todo lo que encuentro en el super experimenta con animales entonces para que vean que hay más opciones entonces voy a empezar no por un orden en particular de que de mi más favorito a mi menos favorito no, o sea, las 5 son favoritas las 5 tienen un lugar especial en mi corazón bueno, las 6 tienen un lugar especial en mi corazón y a todas me gustan simplemente como no quise así poner un favoritismo de orden me voy a ir de la marca más económica a la más cara quiero empezar con quiero empezar con Wet n Wild para mí Wet n Wild es la más barata de todas a pesar de que muchos pueden pensar que Elf es la más barata porque tiene artículos de 1 dólar pero él también tiene artículos de 6 dólares y tiene artículos de más caros en su sitio web pero pues sí, si te vas a Target vas a encontrar cosas de 1 dólar hasta 6 dólares pero yo siento que Wet n Wild tiene cosas de 1 dólar hasta 4.99 pero por ejemplo una base de maquillaje de Wet n Wild cuesta 4.99 y las de Elf cuestan 6 entonces pues es relativo esas dos así como que se dan pique pero voy a empezar con Wet n Wild sus esmaltes, es el que traigo puesto me encantan estos rubores son versión chica me vinieron en unos sets que yo compré hace dos veranos son los rubores Mellow Wine y Rose no, pearlescent pink que son los rubores más famosos de Wet n Wild o sea es una marca súper económica shíquenla, esta es bien natural pero vean esta pigmentación es una marca económica con productos de buenísima calidad yo creo que es una de las marcas más populares acá en YouTube sus productos favoritos probablemente son sus líneas de color me encantan sus sombras o sea aquí tengo 3 tristes tirillos ah, cierto, no son tristes tengo 3 tríos este es el Sweetest Candy que me encanta y de hecho este es el Silent Treatment buenísima buenísima trío y luego el Walking on Eggshells que o sea ni modo que no le haya dado amor vean ya tiene huequitos y de hecho esto es lo que he estado utilizando mucho para ir a trabajar porque se me hace súper fácil o sea 3 colores no te tienes que preocupar de que ay que combinaciones hago o sea 3 colores está fácil entonces me encantan estos tríos cuestan creo que 1.99 y también tienen los octetos que yo nada más tengo un octeto y este octeto es de edición fue de edición limitada es el Nude Awakening y este lo compré cuando lo vi porque mi galeti hizo una comparación bueno hizo dice que estos son dupes de la Naked perdón estos son estos dupes de la Naked muy muy bonito octeto yo no sé por qué lo hicieron nada más de edición limitada este debería ser permanente completamente entonces me encantan la calidad de sus sombras me encanta la calidad de sus rubores sus labiales nada más por mencionar estos dos Just Peachy es un nude muy muy bonito pero no es un nude de muerto y luego está este Think Pink que es un nude más rosita pero también o sea a lo mejor aquí se ven más vivos pero pero en los labios sí son como que colores claritos muy bonitos pero nada exagerado y acuérdense que Wet n Wild también tiene la línea de Fergie y la línea de Fergie es mi labial favorito en la historia es el Fusionista y otra que tengo que mencionar también es el set de cejas de Wet n Wild a mí me encanta de hecho es lo que traigo ahorita en las cejas a mí me encanta tiene me gusta porque tiene dos colores entonces muchas veces uno lo utiliza para rellenarme la ceja pero de repente uno se saca la ceja mal y se deja un huequito entonces como que el color clarito no te disimula ese huequito yo uso el oscuro para rellenar esos así como que espacios super marcados y está la cera para aplacar las cejas porque tengo una ceja muy despeinada entonces sí la necesito esta fue mi primer marca yo creo que no les sorprende Wet n Wild tengo aquí una cajita para tener todo organizado porque si no hago un relajo entonces obviamente la segunda marca que tengo que mencionar creo que es obvia porque ya les dije ay se compiten entre estos dos y es Elf en Elf les quiero mencionar que yo no tenía mucha mucha experiencia con Elf de repente así como que entré al sitio web y me puse a ver ando agarrando los productos y me puse a ver sus ofertas y sí tenía una que otra cosita pero no muchas cosas pero yo creo que en las últimas en el último mes he comprado más Elf que lo había comprado en toda mi vida tengo que mencionar esta base de maquillaje yo ya le hice una primera impresión es la base de maquillaje antiacné es muy astringente está diseñada específicamente para pieles con acné y la verdad es que me ha gustado ya les haré una reseña más profunda con mayor detalle pero sí se la recomiendo a personas con acné ahora alguien me ha comentado las recomiendas para piel grasa no está diseñada para pieles con acné por una razón no para pieles secas me preguntaron que si la recomendaba no 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 se la recomiendo para nada pieles secas pieles grasas con acné ni siquiera nada más a piel grasa sino pieles grasas con acné incluso para mí a lo mejor puede ser un poquito cargada porque es muy muy pigmentada porque es precisamente para esconder el acné entonces si te gusta el maquillaje natural esta no es una opción es para personas que tienen acné que quieren esconder esas marcas sí la recomiendo mucho yo no conozco ninguna otra marca que tenga una base de maquillaje así como esta los glosses de un dólar un dólar este es bubble gum y este es fairy son súper bonitos y ahorita traigo el bubble gum encima de este labial tea rose que apenas me llegó ayer pero lo estoy usando y ya me gustó ya me encanta los sabores de él son muy bonitos yo nada más tenía este este es el Candid Coral y este me lo había enviado mi amiga Leti en el swap que hicimos en el verano y aquí ni se nota se ve súper pálido y tú creerás que en mi piel no se nota y probablemente no se note pero es que sí lo he usado y sí me da un look muy natural y muy así como que muy bonito para el verano me encanta el Candid Coral ya pedí otro que es el Fuchsia Fusion que también lo quiero probar ahora en el verano está el set de contorno contorno y blush de ELF muy básico este a lo mejor como que no es como que mi contorno favorito pero es una buena opción el blush también es una muy buena opción yo creo que no tiene pierde y esto cuesta 3 dólares y el set de cejas de ELF ahora este me da un poquito más problema usar este que el de Wet n Wild porque la sombra para rellenar la ceja está muy clarita para mis cejas el tono es medium la verdad yo creo que me tendría que ir un tono más oscuro medio lo relleno con esta pero realmente lo que me da el color es la cera pero esta sombra está súper cremosita de hecho es lo que traigo en la cuenca o sea la puedes utilizar como sombra es un color muy bonito y y hasta para eso me gusta para sombra está bien bonita la tercera es una que a lo mejor no tengo tanta experiencia con ella siento que me falta un poquito más pero aún así lo que he probado me ha encantado y es Jordana Jordana es súper económica la encuentras en todos lados ah por cierto Wet n Wild la encuentras en México creo que en tiendas Dax en la comercial mexicana y sé que hay algunas personas que venden a través de de Facebook no tengo esas personas me las han mencionado en otros videos pero no he guardado los Facebook entonces no las tengo pero sí en México yo he visto Wet n Wild en la comercial mexicana y he escuchado que en tiendas Dax yo no conozco tiendas Dax nunca las había escuchado pero he visto comentarios en mis videos que dicen que ahí las encuentran Ells los encuentras en tiendas Benavides los encuentras en en farmacias Benavides perdón Woolworth creo que Ley y hay otra tienda que no me puedo acordar que también maneja Ells pero no me acuerdo y la encuentran en línea también ahora mucha gente me dice ay Mayola es que allá es súper barato y aquí es bien caro no es cierto a mí me sale bien barato ay se me olvidó mencionar de Elf la paleta de 144 colores y las brochas de Elf también valen la pena pero no es que sea mucho más caro sí es más caro en México sí pero si te pones a comparar es incluso es todavía más económico que L'Oreal todavía es más económico que Madeleine todavía es más económico y vale mucho la pena o sea aquí en Estados Unidos como que es un plus el precio pero incluso si es más caro incluso si tuviera los precios que tiene en México realmente vale la pena no es así como que precios para asustarse porque no es como que maquillaje baratito chafita que nada más vas a pagar 10 pesos por él o sea no incluso si el primer de un dólar cuesta 50 vale la pena muchos productos que son más caros en México realmente valen la pena y siguen siendo más baratos que muchos del súper y lo puedes ordenar en línea y en línea hacen ofertas y descuentos etcétera entonces bueno ahora sí Jordana lo encuentras en todos lados a mí ya se me borraron las etiquetas aquí más o menos dice twist and shine pero de tanto que he utilizado estos labiales yo ya se los he mostrado en favoritos varias veces o sea este ya está completamente chato este ahí la lleva y yo creo que este es el que menos ha utilizado este sí está puntiagudo así venía o sea vean la comparación pero yo creo que este voy a utilizarlo un poquito más en el verano entonces estos twist and shine a mí me encantaron Jordana también tiene muy buenos rubores y estos yo los encontré en una 50 yo sé que otras personas los han visto en 3 dólares yo los encontré en una tiendita aquí de de un dólar pero ni siquiera es de las Dollar Tree este es el Candy no Coral Sandy Beach en una tiendita así como que de un dólar pero ni siquiera es cadena o sea es una tienda independiente es una tienda familiar y ahí los encontré a unos 50 yo creo ese es mi lugar favorito para comprar Jordana y son las los productos Jordana que encuentras en México así este también es Tawny Beige que es este de aquí a un lado es un color más neutral y este es Rose Silk que este es más rosita también me encantan los glosses de Jordana y este aquí todavía traigo el precio 1.59 y lo compré en esa tiendita este se llama Hot Lips y este se llama Sorbet este es muy transparente a ver y el Hot Lips este sí tiene más color si lo aplicas en los labios si te da color este si lo aplicas pero huele bien rico como a sandía si lo aplicas en los labios ahí sí se ve como que dio un poquito de color pero en los labios casi no se nota o sea se me ve muy desnudo a mi el labio pero está muy bonito también tienen un delineador de cejas muy bueno yo me lo acabo de terminar ya no lo tengo ya lo tiré bueno está en mi bin de cosas terminadas pero ya está de este tamaño el delineador de cejas de Jordana es bueno y no sé por qué tienen este aromita sandía súper rico y este labial es mango y a mí me encanta este labial en el verano para esas personas que le tienen miedo a las naranjas probablemente no sea buena opción pero a mí me gusta mucho Jordana yo sé que en México la encuentras no sé en cuanto a Centroamérica o Sudamérica pero aquí Jordana yo creo que es más fácil conseguir Jordana en México que es aquí en Estados Unidos y otra marca que yo he visto de hecho mi mamá la compraba mucho y yo la he visto o sea yo he visto los labiales y he visto muchos productos de NYX en México aquí pues nada más se encuentran en All Time que también los he visto Fred Meyer y según estos targets los empezó a vender pero en mi target yo no los he visto NYX me encanta y es otra marca que siento que tengo que experimentar más siento que he probado muy pocas cosas y la marca es muy amplia tiene muchos muchos productos que no he probado aún definitivamente es las marcas en las que me voy a concentrar ahora los glosses este es Nude Peach este es Beige me encantan los Butter Glosses que cosa tan bonita este se llama Merengue o Merengue y este se llama Peaches and Cream o sea recomendadísimos los glosses he escuchado mucho acerca de sus labiales la verdad yo no he probado los labiales y están sacando más líneas y me estoy muriendo por probar los delineadores este es el Nude Pink y este lo traigo alrededor de mis labios y luego traigo el el Tea Rose de ELF y encima el gloss entonces este es súper súper nude incluso lo puedo utilizar en todos los labios este está súper bonito se llama Pinky y este es Hot Red la calidad de estos delineadores la comparan muchísimo con las de Urban Decay y los delineadores de ojos también son muy buenos las sombras las comparan con la calidad de MAC o sea vean esta la pigmentación está hermosa y aquí quedó ups la puse encima de un blush también están sus paletitas mucha gente dice que no le ha gustado esta paletita a mi la verdad me encanta se me hace muy práctica para todos los días es cierto que a lo mejor cuando uso esta paleta no es como que la única paleta que uso generalmente la combino con otras cosas pero a mi si me gusta mucho esta paletita también está esta que es de Puros de Smokey y las sombras de NYX son buenísimas todo lo que es color y he escuchado muy buenas de sus polvos Stay Flat Not Matte creo que es una base en polvo que me recuerda mucho a la de Bisú no la he probado pero la presentación y el concepto se me hace que hace muy similar a la de Bisú y otra cosa de NYX los blushes este se llama Pinched este se llama Silky Rose y vean se me está acabando el espacio para hacer sobre vean este blush está súper marcado este lo tengo que usar súper súper codeándole porque si está súper intenso es mucha pigmentación la que tiene y mis dedos están quedando sin espacio para swatches la quinta marca que les voy a mostrar es una marca más cara yo sé que este es así como que marcas económicas y esta sí es económica en comparación de lo que es prestigio o high end o algo así pero definitivamente de las marcas de súper esta es la más cara y yo creo que esta es la que tengo menos experiencia con ella pero ya quiero probar más cosas Physicians Formula les acabo de hacer una primera impresión y reseñen el blog de esta base de maquillaje me encantó la BB cream de Physicians Formula es una de mis favoritas o sea tengo dos favoritas y esta es la única de las dos favoritas que es cruelty free entonces esta es la que yo voy a seguir comprando no tengo mucha experiencia con los blushes pero este que tengo a mí me encanta huele muy bonito y es un color natural precioso voy a utilizar otro dedo deja un acabado muy muy bonito en la piel no necesitas utilizar iluminador con este no yo creo que no se alcanza a ver pero definitivamente es muy muy bonito sobre la piel y las sombras mucha gente habla de los de los quads matte ese es el Canyon Classics al principio lo compré y no estaba muy muy emocionada porque sentía que estas dos sombras son casi igual pero no ya cuando las ves en swatch si si son un poco diferentes pero es super super una textura cremosísima de sombras se aplican super bonito y son completamente mate este cuadro y bueno les dije que les tenía un pilón estas fueron mis cinco marcas favoritas ah Physicians Formula he escuchado que en México la encuentras en Sanborns en algunas ocasiones en tiendas Dax también he escuchado que la venden la NYX yo la veo muchas veces en tiendas ah NYX y Jordana en tiendas bellísimas yo las vi en México estas en tiendas Dax no sé cuáles son pero últimamente he escuchado mucho acerca de esa tienda lo que es Physicians Formula entonces ojalá puedan conseguir estos productos allá en México pero para que no se me sientan las de México aunque se me van a sentir las de Estados Unidos y las de otros países porque Bisú nada más vende en México entonces los polvos de Bisú también se los quisiera mostrar pero la verdad es que tengo tantas cosas aquí que ya ni me los traje los polvos de Bisú para mí son mis polvos favoritos para sellar maquillaje en algún blog que les hice yo les hice una reseña de las sombras de Bisú les dije que no me tenían así como que muy impresionada pero es que hay que saberlas trabajar y hay que y con un buen primer la verdad quedan muy muy bien estas solitas así como que no no quedan mejor definitivamente con un primer pero sí por el precio siento que valen la pena también Bisú tiene mi delineador líquido favorito que es el plumín delineador les tengo una reseña me encanta es súper súper negro los esmaltes de Bisú este yo creo que es mi esmalte más favorito de todos y este es el 203 sirena pero yo esto se lo vi a mi amiga Vale Carrasco y con otro nombre pero es así como que morado con destellos dorados a mí me fascina este esmalte me encanta también Bisú tiene muy buenos rubores nada más tengo uno quiero probar más a la que siempre escucho siempre escucho a Vale hablar de durazno yo tengo el chabacano será lo mismo no sé porque el chabacano de durazno así como que son muy similares y este es me encantan los rubores así como que entre más claritos más me gustan y entre más fuertes se me hacen más difícil de usar y parece que no se te van a mostrar en la cara pero sí se te muestran y también me gustan mucho los labiales de Bisú nada más para mostrarles este es el 36 112 y el 8 ay el 17 me encanta creo que está en mi bolsa porque se lo llevo al trabajo todo el tiempo 17 muy bonito entonces ese era mi pilón Bisú Bisú también es cruelty free yo contacté la marca como 3 veces la verdad así se me hacía pasar por otra persona para ver que me contestaban porque quería estar 100% segura y de hecho en su página web ellos dicen que no experimenta con animales y ellos no tienen la certificación así de Pita o de Leaping Bunny pero es que yo creo que es porque es marca mexicana y vende nada más en México y esas son organizaciones más internacionales pero también es una buena opción y es muy económica ahora Milani es otra marca que encontramos en el super que también pueden encontrar en tiendas bellísimas en México yo también la vi cuando fui a Cancún a entrar a una tienda bellísima y vi que maneja Milani y tienen muy muy buena variedad de hecho Milani y Jordana son de la misma compañía entonces a lo mejor antes Jordana se nos hacía así como que muy chafita cuando éramos jóvenes pero pero es es de Milani Milani creo que es una marca italiana entonces Jordana realmente tiene productos de buena calidad tan como lo tiene Milani y de hecho esa Milani no tengo absolutamente nada de ellos y no sé por qué porque veo tantos videos y veo tantos que sus blushes que sus labiales los glosses que la base de maquillaje el multitasker el polvo ese o sea hay un montón de cosas de Milani que quiero nunca las he comprado entonces es una que quiero probar y siéntanse libres de culpa cuando la compren porque es cruelty free otra es Essence que es otra que aquí la veo mucho Fred Meyer y en Ulta y siempre digo ah lo voy a comprar y no no tengo absolutamente nada pero Essence también es cruelty free entonces si llegan a ver productos de Essence y los quieren comprar con toda confianza y creo que Catrice Catrice y Essence también son compañías hermanas aquí en Estados Unidos no venden Catrice pero he visto que en México en Palacio de Hierro puedes encontrar Catrice y Essence y ustedes mismas dejen comentarios de donde han encontrado o visto esas marcas entonces estas son otras tres marcas que yo no mencioné aquí que no son favoritas porque no las he probado porque no he experimentado con ellas pero también son opciones ah hay una que se llama jcat j.cat que yo la vi en México esa también es cruelty free LA Colors es cruelty free y son súper económicas y creo que hay otra que tengo que mencionar o que quería mencionar que es cruelty free y no se me viene a la mente Jessie's Girl Jessie's Girl también es cruelty free y bueno nada más para que tengan una idea hay muchas opciones para comprar y sentirse libres de culpa entonces espero que les haya servido este video espero que hayan tomado nota y que felices compras sin culpa que estén muy bien les mando muchos saludos besitos bye bye y no 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 Gracias.